hola hola mis binarios favoritos hoy vamos a ver el update with output es decir cuando actualicemos un registro nos regresa o nos retorna la información que nosotros deseemos para el manejo de algún otro sistema o alguna otra operación dentro del management studio si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte recuerda que este curso está inspirado en la certificación oficial de microsoft vamos a nuestro management studio y espero que el insert que está apareciendo acá la cart haya quedado claro si quedó muy claro el update no debe ser tan complejo para ti entonces aquí vamos a ocupar la misma tablita que creamos la de brands si no viste el vídeo ve allá para que crees tu tablita brand o únicamente veme siguiendo para que tú lo aplique seguramente a tu ejemplo ya en tu base de datos muy bien tenemos un brand id un brand name un brand description y un brand status ok esta es mi tablita lo que vamos a actualizar es por ejemplo lenovo y le vamos a actualizar que diga lenovo new la descripción podríamos actualizar otro dato o el dato que deseemos por ejemplo voy a poner otro dato actualizar aquí y le voy a poner el de brand brand status les parece status y le voy a decir ahorita está como 0 le voy a decir 1 que esté activo muy bien entonces lo que nos va a regresar le estoy colocando un inserte porque al final no hay como un update que le coloquemos aquí si no es que es lo que está insertando eliminando insertando es realmente lo que está haciendo lo que vamos a ver aquí es el ante el el id anterior más bien el el id afectado el el brand name es decir lo que estoy reemplazando por eso es que primero lo eliminó y luego lo inserto pero en realidad nosotros lo hacemos como lo vemos como un update ok en este caso es brand name necesitaría también colocar aquí el estatus anterior verdad entonces aquí sería brand status y aquí brand status para que veamos cuál es el afectado y se va a afectar sólo a lenovo porque lo mi condición está con donde brand name sea igual a lenovo ok voy a actualizar y listo me dice brand name era antes lenovo y ahora va a ser lenovo new antes mi estatus era 0 y ahora va a ser 1 este es mi brand id si yo lo ejecuto únicamente me va a decir lenovo new y el estatus nuevo ok aquí es este súper importante que pues verifiquen qué es lo que quieren retornar o qué es lo que les va a servir a su sistema por ejemplo le voy a poner algo como esto y ahora voy a actualizar a del ok voy a poner incluso lo podría actualizar por el brand id ok que es lo como lo más conveniente lo voy a actualizar ahí y qué es lo que voy a actualizar que diga del new también ok lo voy a ejecutar a bueno la sintaxis aquí debería colocarle comillas simples porque es el unique identifier lo ejecutó y listo porque dice lenovo a perfecto se quedó como lenovo bueno voy a tener dos marcas que digan lenovo lenovo new pero bueno si hizo la actualización no podría bueno ahora sobre ese mismo id no hay problema en vez de lenovo le voy a poner del muy bien ejecutó y listo ya tengo mi brand que dice del new y lenovo y ya vemos cómo se aplicó el output es decir que me está regresando ese resultado ok entonces pues ahí está podríamos hacer más inners o joins podrían implementarlos dentro de el update tal cual vimos el update como está apareciendo acá en la card lo único que va a cambiar es que después del set vas a colocarle el output es decir que es lo que quieres regresar ok mi binario eso es todo es un short video y espero me hayas entendido si tienes dudas déjamelo en la descripción del vídeo cuídate y nos vemos a la siguiente bye bye